Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bueno, efectivamente hay ocho personas ya identificadas con un detenido. Yo no hablo de eso porque hay una investigación en curso. Bueno, los datos que ustedes puedan tener, si son así, son así. Nosotros seguiremos con las investigaciones y una vez investigado y avanzada la investigación, la relación con la jueza será inmediata y una vez que se conozca realmente información concreta, hablaremos a partir de ahí. Sí. ¿Cómo analiza o cómo califica el dispositivo de seguridad apostado respecto a la marcha contra el Estado? Nosotros tenemos que razonar que la calle, a partir de 2018, que se traslada conforme al artículo 129 de la Constitución, las comisarías de la Policía Federal a la ciudad, es de la ciudad, no tenemos instrucciones nosotros, capacidad para trabajar, no tenemos jurisdicción sobre ese punto. Si es un trabajo muy fino que se hace siempre entre el jefe de la policía nuestra, en este caso el comisario General Mato y el jefe de la policía de la ciudad, son los que van trabajando en ese sentido. El primer trabajo que se hace es, una vez que comenzaron esas agresiones, avanzar con la policía de la ciudad, no es la Policía Federal, el trabajo que hizo es excelente. Hay un hombre de la policía lastimado en un ojo, el desprendimiento de retina, con lo cual me solidarizo con él, y el trabajo fue de no reprimir, que es la visión que nosotros tenemos siempre de actuar en estos casos. Ahora, la ciudad lo que dice es, el kirchnerismo, el gobierno, pidió que no hubiera ningún tipo de vallado ni ningún tipo de previsión. No, yo no pedí nada, yo no. Si por mí hubiese sido, hubiese habido vallado. No lo pedimos nosotros, no sé quién lo pidió, pero no lo pedimos nosotros. Es decir... Yo hubiera vallado, sin lugar a dudas. Es la mejor forma de poder tener todas las cosas ordenadas, porque la demostración acabada de lo que está sucediendo en este caso, en donde está el lugar de la agresión, y por qué yo insisto que es un tema preparado y deliberado, porque hay manchas rojas en las paredes que demuestran cuál es la oficina. Hasta narraciones bíblicas nos obligan a pensar. Marcaron la oficina de Cristina Kirchner. Y verlos en los videos, hay manchas rojas en determinados lugares, hasta narraciones bíblicas nos hacen pensar cómo sucedía con la marca de las casas con sangre de cordero. Es un ejercicio determinado. Si uno mira las filmaciones, debo haber visto 500, se va a dar cuenta que hay una cantidad muy importante de todo ese grupo, que tira a cualquier lugar y un grupito que tira ahí. Esto es así, se mira o no se mira. La vocación que teníamos nosotros era de desarmar eso lo más pronto posible y se desarmó lo más pronto posible. Con rigor, pero sin represión. Si bien no habla de la investigación en particular, por lo menos la hipótesis de algo premeditado, de sectores contratados incluso... Sí, claro, lo dije inclusive... Ahí están las fotos, gracias a la producción como siempre. Hasta narraciones bíblicas nos hacen pensar en esto. Había que darle a esa ventana marcada previamente, que es la de Cristina Kirchner, dice usted. Totalmente. Y respecto de las consecuencias, si se quiere, el propio fin de semana, Andrés Acuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, dijo, aturde el silencio por parte del Gobierno Nacional a la hora de repudiar. Yo le contesté al Cuervo, a quien le tengo mucho cariño y nos tenemos mucho respeto mutuo. Le contesté diciéndole la verdad. El Presidente se comunicó con la Presidenta y con un colaborador, se puso a disposición, todo lo que podía hacer lo hizo. Me llamó a mí inmediatamente, me instruyó lo que quería, nosotros actuamos en consecuencia, vuelvo a insistir, con rigor, pero no reprimimos, sacamos a toda la gente de ese lugar y lo que estaba ahí, yo estaba hecho. Dentro del Palacio, porque hoy escuché estupideces a montones, las operaciones no me las como, pero digo, las estupideces se escuchan. Dentro del Palacio, la seguridad de la Policía Federal. Bueno, es más, cobramos adicionales para pagarle a los policías que están en ese lugar. Nosotros creímos que no podíamos quedarnos con una cantidad determinada y agregamos personal de civil para responder en el momento. Se respondió y el personal se retiró. Bueno, hoy lo leí a Horacio Berbiz, que en el cohete de la Luna, donde decía, bueno, si efectivamente el Ministerio de Seguridad de la Nación puso personal de civil para proteger a Cristina... No, donde yo trabajo. Déjeme terminar. Él dice, si efectivamente se puso personal de civil para proteger a Cristina, se incurrió en un delito. No. Y es similar al espionaje que realizaba Mauricio Macri sobre Cristina. Esas operaciones yo no me las como, que la haga quien quiera, y a quien quieran, yo no lo leí ni voy a leerlo. Pero digo, dentro del Senado de la Nación, la seguridad la da la Policía Federal. En ese momento, yo no sé qué es lo que va a suceder después, porque ninguno esperaba que esto de las piedras y de las agresiones existiera. Ninguno. Es más, del lado de arriba había un montón de gente que se suponía eran de distintos partidos políticos de izquierda, que estaban en su crítica y en sus gritos y lo que sea, pero no rompieron nada. Tenían todo el derecho del mundo de manifestarse y así lo hicieron y nadie lo molestó. Lo que nosotros sí vemos es que, con la gente que teníamos adentro del Palacio, que es responsabilidad nuestra cuidarlo, y que además, vuelvo a insistir, el Senado paga a la Policía Federal por los adicionales, era insuficiente el personal y agregamos más personal. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Cuando esto se diluyó, se sacó el personal. Es facultad del Ministerio de Seguridad y puede designar personal de civil. Es un ámbito federal, específicamente, no puede entrar a la ciudad. Bien. ¿Habló con Larroque posteriormente al cruce que todos vimos en Twitter? Yo vi en algún diario que decía, no, después la cosa siguió. Primero que nadie lo agregó. Yo no me sentí agredido y sentí la necesidad de contestar. Un tipo bárbaro y me llevo muy bien. Le contesté por tuit, diciendo todos los que tenía. Esto es lo que pasó. Y después le puse un mensaje, yo, que decía, si querés, hablemos. Y en los minutos me llamó. Y charlamos como 20 minutos de cosas que creíamos que se podían hacer. No, no, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Estas cosas son necesarias. Hablarlas y yo soy político. Tengo 65 años trabajando. En esto, más de 50. Hay que hablar. Es la mejor forma que se puede hacer. Sobre todo con un tipo que conozco. A mí me da la impresión, corríjame si me equivoco, que no hubo tanta tensión dentro del Frente de Todos o tantas diferencias expuestas, incluso discutidas y debatidas a través de las redes sociales entre integrantes de voy a hablar mal y pronto, una tribu y otra. Desde probablemente la carta de Cristina Kirchner pospaso. Pero no importa eso. El tema era que había que discutir si se acordaba o no se acordaba con el fondo. Yo he escuchado varias veces a varios economistas. ¿Se acordó gracias a la oposición? A varios economistas. No me interesa, se acordó. A varios economistas de este canal y de otros canales que lo que pretenden decirnos es que, bueno, era a lo mejor más saludable no acordar con el fondo y buscar otras salidas que no las conozco. No sé cuál es porque nunca me las contaron. Y que algunos han dicho, no porque si uno no le paga al fondo esa cuota que va a vencer, la cuota vence el 22. Sí, 4.800 millones. A poquitos días. Si no le pagamos, no caemos en default. Es una verdad, medias. Desde el punto de vista técnico es cierto. Si nosotros miramos cuando uno le debe a los privados y una de las cuotas se me cae, el privado tiene derecho a lo que se llama técnicamente aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que puede exigirme el pago de todo. Pero cuando estamos hablando de organismos internacionales de crédito, en este caso puntualmente el FMI, si yo la cuota del 22 no la pago, no caigo en default, caigo en mora con esa cuota. Hasta ahí vamos más o menos parecido. ¿Cuál es el problema que trae entonces hacer esto? El problema trae es que encima que no pago la cuota, no tengo un centavo más de nadie. Me cierran las canillas todos en el mundo. Y además un agregado que nadie lo cuenta, pero que es muy clarito, nos declararía al default el Club de París. Entonces no es verdad que no se produce un daño al pueblo, se produce un daño terrible al pueblo si nosotros avanzamos por el lado del default o como le quiera, o la mora o como le quiera llamar, y no acordando con el fondo. Es imperioso acordar con el fondo, aunque no nos guste, no es para festejar, a ninguno de nosotros nos da satisfacción. Juan Perón cuando se crea el FMI después del desacuerdo de Bretton Woods, no se asoció a la Argentina, lo hacen en el 56-57 de la Revolución Fusiladora. No tenemos esa visión, pero hoy estamos enterrados hasta las berijas. Hay que resolverlo y hay que resolverlo. Ahora, no hace ruido, no le hace ruido, le hablo al aníbal Ministro de Seguridad y al aníbal Militante Político, que dentro de la fuerza oficialista un tercio de sus diputados y diputadas voten en contra, se abstengan, y gracias a quienes nos endeudaron y nos trajeron hasta acá, con todas las críticas que eso conlleva, terminen siendo la salvación, entre comillas. Puede pasar, puede pasar. ¿Y no pasa nada? Yo no estoy de acuerdo. No sé, no lo sé. No soy yo el que tiene que analizar esa situación. Yo no estoy de acuerdo y no me parece saludable que sea esa la forma que se tenga de discutir, porque a donde yo aprendí, viéndola a Juan Perón, él lo que decía era, cuando discutimos todo, discutimos todo, pero cuando se llega a una decisión de la mayoría, esa es la que se respeta, la decisión de la mayoría. Si no, se saca la camiseta, decía Perón. Perderemos un voto, ¿qué va a ser? Esto es lo que decía yo, aprendí con Juan Perón. Bueno, entonces veamos cómo hacemos para ponernos puntualmente en un lugar donde todo nos convonga. Nosotros en esto debiéramos discutir todo, sin ningún lugar a dudas, pero hasta un punto, llega un momento en que el que tiene que tomar la decisión es el presidente de la nación. ¿No desautoriza al presidente que un sector, un tercio, ni más ni menos, que de sus diputados vote en contra, se abstenga y termine siendo una salvación cariol? No sé si el tema es desautorizar. El tema es que yo no lo haría. Yo no voto en contra de un presidente peronista. Yo, no lo sé, yo no voto en contra del presidente peronista. Tengo una visión desde siempre de esa forma de pensar y de trabajar respecto de la conquista del bien común. Yo creo que esto se hace con un trabajo esforzado y duro para poder conquistar ese punto. Y en ese marco hay que en algún momento rendirse y llegar al punto que la mayoría aceptó como el más conveniente para llevarlo. Y vuelvo a insistir, he escuchado a varios que me cuentan, otros que dicen, no, pero vamos a tener revisiones trimestrales. Lo dice el artículo cuarto del estatuto del fondo, lo inventamos nosotros, ni tampoco tengo ganas de que lo hagan, pero si no tenemos más remedio. Hay que salir con las herramientas que tenemos, mucho más no tenemos para resolver nosotros. Una más antes de abrirle a los chicos y chicas que deben tener muchas ganas de preguntar al Ministro de Seguridad. No quiero dejar de consultarle por, en este mismo sentido, el presidente, el viernes por la tarde. Usted me dirá, bueno, son las redes sociales y demás. Además, retuiteo un mensaje bastante fuerte del colega Bruno Bimbi que decía que Néstor Kirchner hubiera votado a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que yo hablé con el cuervo, le digo, che, Néstor, deberíamos terminar con este tema de la titularidad del dominio de Néstor Kirchner. Porque yo no tengo dudas que era el papá de Máximo y de Florencia y que era el esposo de Cristina y que han sufrido como nadie la pérdida de él. No se puede comparar con nada. Pero es un dirigente que le ha aportado demasiadas cosas y que uno puede valerse de lo que él pensó para tratar de utilizarlo de la mejor manera de la idea que uno está tratando de llevar adelante. Entonces, terminemos con la titularidad del dominio de Néstor Kirchner. Es un dirigente que condujo este grupo magistralmente junto con Cristina y que nosotros creemos que tenemos derecho a pensar, a escuchar y los que hemos partido y chipado al lado de él, a contar lo que alguna vez nos contó él o lo que nos dijo él, cómo vería las cosas y cómo actuaba en consecuencia. Sí, el tema es usar el nombre de alguien que ya no está para decirle al hijo de esa persona, te estás equivocando porque tu padre hubiera hecho eso. Bueno, pero no es el hijo, es un dirigente político, uno de los más importantes de este país. Es un dirigente político. Bueno, independiente... Con más razón. Y bueno, con más razón que se comporta como un dirigente político. Yo voy a definir a quién quiero utilizar como ejemplo para tomarlo. Yo no creo que se enoje nadie porque uno hable de Alfonsín, ni creo que se enoje nadie porque Perón no tenía hijos, pero que lo mencionemos a Perón o que mencionemos a quien sea. Porque la idea es más o menos lo que nosotros estamos buscando como forma de perfeccionar la relación entre unos y otros. Yo no tengo por qué no utilizarlo. Yo trabajé con él, lo escuchaba, yo sé lo que él pensaba en algunas cosas, ¿por qué no decirlo? ¿Coincidís? Que eso pareciera que fuera manoseo. No, sería feo cuando uno lo utilizara de mala manera, de mala factura, lo expusiera de una manera sucia. Yo en esto trato de hacer política de la mejor forma que siento y con él aprendí mucho y como aprendí lo puedo contar. No, bueno, pero vos decís, bueno, que sucede de mala manera. Si 24 horas posteriores a la votación del acuerdo que provocó la renuncia al propio jefe de bancada, tomémoslo como dirigente político, además es el hijo de esta persona. ¿Vos retirías su mensaje? No creo en eso, porque entonces limitaríamos a Néstor Kirchner a que solamente se pudiera expresar su hijo y no es correcto. Su hijo es uno de los dirigentes más importantes del país. Bueno, pero su papá era un dirigente muy importante al que nosotros podemos recurrir a su forma de pensar, a su visión o a cosas análogas. Podemos recurrir a esa situación. No se puede presentar como argumento la titularidad del dominio de un señor porque falleció. Es decir, coincidís en la mirada de que Néstor hubiera votado a favor del acuerdo. No lo sé. ¿Podemos utilizarlo? Sí. Sí. ¿Por qué no puedo hablar yo de Néstor Kirchner? ¿Quién dice que no? Lu. Aníbal, buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, sigo con el análisis de algunos mensajes que dio el presidente por Twitter, porque entre otras cosas también retuiteó esta frase de Leandro Santoro, donde él dice que los funcionarios tienen la obligación de alinearse al presidente. Y el presidente, bueno, le da un retuit a eso, digo, comparte esa idea. O sea, no sé qué pensás vos de esto, si implica que debería haber un cambio de gabinete, un reacomodo. No, no, no. Yo eso no lo voy a opinar porque no es mi responsabilidad. Es una responsabilidad del presidente únicamente. Yo no sé trabajar de otra manera que no sea únicamente bajo la decisión estratégica de quien preside. Lo hice con Néstor Kirchner, lo hice con Cristina, gustosísimo. Con cosas, en el tuit lo digo yo, con cosas simples, con cosas muy duras, a veces cosas que no eran de mi satisfacción, pero ponía la cara igual y viva para adelante. Cuando ves la imagen negativa que yo tengo en las encuestas, no es ni por coimero, ni por chorro, ni por nada de eso. A lo mejor por ser vehemente a la hora de defender las ideas que represento. No me arrepiento de nada. Soy el tipo más feliz del mundo habiendo llegado a ser un cuadro de la política que puede defender las decisiones que se toman. Pero siempre verticalmente respecto de Cristina o respecto de Néstor. Y en este caso respecto de Alberto. No lo siento de otra manera. Bueno, lo que puso Leandro, yo lo sabía, lo había leído eso. Es una visión que un legislador nuestro tiene y que tiene todo el derecho del mundo de decirla. Y el que lo tiene que tomar, si así fuera las cosas, es el presidente de la Nación. Y no soy yo el que tiene que hacer comentarios porque es de pésima factura porque estoy comprendido en las generales de la ley. Aníbal, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me quedé enganchada en esto que charlaban con Juan sobre la figura de Néstor Kirchner y que hubiera pensado si. Esta semana justamente sobre este tema habló Jorge Alemán. Jorge Alemán decía que es una característica muy intrínseca de los argentinos, muy única de los argentinos y argentinas, el que hubiera pensado tal o cual dirigente político. ¿Qué pensaría Perón sobre esto? Si Evita viviera sería Montonera. ¿Qué pensaría Néstor Kirchner sobre el acuerdo con el Fondo Monetario? Que es una característica muy nuestra. Mi pregunta es, ¿no podría ser el momento de sortear ese pasado y empezar a pensar? ¿Qué pensaría Cristina? ¿Por qué no sabemos qué piensa Cristina sobre esto? Pero que yo estoy hablando de otra cosa. Cuando a mí me están diciendo, ¿dónde estoy parado yo? Yo estoy parado al lado del presidente con la vocación del acuerdo con el fondo. ¿Por qué estoy parado al lado? Porque lo que haría el no acuerdo con el fondo es un daño muy grande al pueblo argentino. Lo acabo de explicar, vuelvo a insistir. No es verdad, o sí es verdad que no se cae en el default. Se cae en mora. Y cuando caes en mora no solo no podés pagar esta cuota, sino que no podés pagar nada porque no tienes un centavo más de nadie, de ningún organismo internacional de crédito. Y estas cosas son las que a mí me obligan a mirarlo con mucho más detenimiento. Inclusive, ¿cómo soportamos el default del Club de París? Que ya lo sabemos, ya lo ha notificado. Si Argentina no pagara y cayera en mora por la primera cuota que tenemos ahora, el 22, automáticamente caeríamos en default con el Club de París. No podría estar institucionalizada cuando hablamos de la institucionalización del Frente de Todos. Pero yo hasta acá hablé de institucionalización, no estoy hablando de ninguna otra cosa y no cité a ninguno de los pensadores que a mí me gusta citarlo porque me encanta citarlo y ¿por qué no voy a citarlo? Si además un hombre a quien respeto enormemente, como Jorge Alemán, lo que dice tiene razón, bueno déjenme entonces seguir mostrando una parte del argentinazo que no lo voy a soltar. Ahora, hoy una fuente del Frente de Todos, yo le hacía este mismo planteo, esto que decía recién al aire, que no recuerda una tensión tan alta en el Frente de Todos desde probablemente la carta pospaso. Bueno, no, imagino que al electorado del Frente de Todos sí lo asusta un poco. A ver, estamos discutiendo de los intereses de los argentinos. Sin unidad, en 2023 nos vamos a tener que volver a juzgar en 2025. No, son dos cosas distintas, nadie está hablando de lo electoral. Estamos discutiendo respecto de las cosas que pueden ser importantes para el bien común, para el pueblo argentino que necesita soluciones y que no las encuentra. Y que muchas de esas cosas tienen que pasar por este paso. Entonces, si le están diciendo cosas que no son correctas, algunos, lo he visto en Economista, vuelvo a insistir, hasta en este canal, he visto a algunos a quienes le tengo mucho respeto, pero en este caso no coincidimos, cuentan verdades a media. Es cierto que no caes en default con el fondo, sí, es cierto, pero caes en mora y al caer en mora no tenés un peso más de nadie. Y vuelvo a insistir, ya tenés una amenaza real del fondo del Club de París que te automáticamente declararía en default. No podés ir por esa vía donde vas a romper todo lo que le pertenece a los argentinos. ¿La solución cuál es? La solución es resolver el tema específicamente de un acuerdo determinado que vaya planchando los tiempos para que nosotros vayamos mejorando. Hay 5.000 millones de dólares para pagar. Y bueno, cuando hay una cascada de déficit fiscal que tiene que ir cayéndose todos los meses, esperá Juan un segundo, se tiene que ir cayendo, hay dos formas de resolverlo. Siempre nos quisieron enseñar que la forma de resolverlo era el ajuste. Y nosotros no vamos a aceptar ese ajuste que lastime al pueblo argentino más de lo que lo han lastimado. Lo que vamos a tener como necesidad de invocación es la de generar nueva riqueza que sea la que no dé mayor recaudación y que haga que ese déficit fiscal se achique por muchísima más recaudación que por achicar el gasto. Entonces lo que estamos todos proponiéndonos es ese objetivo y que conste que no lo cita Perón. Ahora, recién decían, no me asusta esta discusión. ¿No cree que al electorado del Frente de Todos sí le asusta esta discusión? No debe asustar porque las discusiones de la política son eso, discusiones de la política. Cuando yo vi el tuit del Cuervo, como le tengo mucho respeto a él, no me costó nada, me senté y me puse a escribir para contestarle a él porque yo tengo necesidad de contestarle, también públicamente. Vos lo pusiste públicamente, yo te quiero contar las cosas que hicimos nosotros. Nosotros tenemos vocación de hacer las cosas en serio y trabajamos muy seriamente y mi cariño a San Cristino no va a cambiar nunca. Aunque sea unilateral, no tengo necesidad de que eso cambie. Así lo viví y la siento mi familia. Ahora, no por eso tengo que tomar la sopa cuando me dicen que la tengo que tomar. Cuando no creo, no creo. Y en este caso estoy convencido que lo que había que hacer era lo que hicimos, ir por el acuerdo con el fondo y tratar de salir de la mejor manera sin que se lleve puesto al pueblo argentino. Y esto es la visión que yo tengo. La última, no quiero que deje de preguntar a Arisaki, apelo a la brevedad de ambos. Bueno, recojo rápidamente lo que se habló hasta acá y voy con la pregunta. A ver, cuando el gobierno acordó con el fondo, la noticia pasó a ser que Máximo Kirchner había renunciado al cargo de jefe de bloque. Luego de que atacaran el despacho de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la noticia es que un sector de los ministros de la Provincia de Buenos Aires duda de la reacción del gobierno. ¿Qué está pasando dentro del Frente de Tosteo? ¿Está roto? No. Es una discusión que se tiene que dar. Vuelvo a insistir en las discusiones. En la vida de Juan Perón, nosotros llevamos como candidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe a Carlos Silvestre Beñi y al vicegobernador, si yo no me equivoco, era Gallo, era de la UOM. Y en aquel momento había un conflicto, un choque entre ambos y le insistía la UOM de intervenir la provincia de Santa Fe. En algún momento cuentan los que saben, yo soy un coleccionista de estas cosas, con lo cual tengo un método para buscar información, que Perón le dice en algún momento que sí, que está dispuesto a intervenir de Santa Fe. Entonces le preguntan, ¿quién sería el interventor? Carlos Silvestre Beñi. Es decir, ¿vos querés que yo le intervenga? Yo le intervengo, pero el hombre lo pongo yo, y si lo pongo yo, pongo el que yo le creo. ¿Y a quién le creo? A Carlos Silvestre Beñi, si no tenía por qué no creer en ese momento. Bueno, esas cosas van a seguir pasando. Es política, hay que discutir para encontrar el mejor punto en el cual se comprendan, se estimen y se lleven a la práctica los mejores ejercicios de la política para resolver el problema de los que menos tienen, de los viejos, de las mujeres embarazadas. En este acuerdo, nadie le metió la mano en el bolsillo a los viejos, no nos tocaron la jubilación y no nos tocaron la legislación que te permita llegar a la jubilación, no nos tocaron la movilidad jubilatoria, no nos tocaron las leyes laborales, hay demasiados elementos conquistados discutiendo de política y mostrando que si no nos dejan crecer, no tendremos forma de generar riqueza para pagar lo que debemos. Entonces lo más fuerte de lo que podemos mostrar nosotros, del trabajo que realizó el presidente hasta este momento, es eso, alguien que se enoja y bueno, que se enoje, ¿qué querés que le haga? No tengo forma de resolverlo de otra manera. Me quedaría charlando toda la noche. Gracias, Ministro Fernández, por haber venido en el día de hoy. La nota del día del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en conflicto de intereses con ese...